Los 4 mejores regalos para el cumpleaños de un hombre Acabo de comprar un par de zapatillas Pumas Mash V2L, y estoy muy contento con mi compra. Estas zapatillas son unisex, así que las pueden usar tanto hombres como mujeres. Son muy cómodas y ligeras. El diseño es moderno y muy atractivo. La suela es resistente, y ofrece un buen agarre. Además, el material es de buena calidad y se siente sólido. Estas zapatillas son perfectas para usar en el gimnasio, para salir a pasear o para usar en el día a día. Son una excelente opción para aquellos que buscan un calzado deportivo de calidad. Me encanta la sudadera Core 18 de Adidas. Es cómoda, ligera y perfecta para los días fríos. El material es muy suave y se siente bien en la piel. El diseño es moderno y el color es muy bonito. El ajuste es perfecto y me queda muy bien. Además, tiene un bolsillo con cremallera en el pecho, lo que me permite llevar cosas conmigo. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una sudadera de calidad. He comprado el regalo original de cumpleaños. Alivios para cumplir un año más para mi mejor amigo y estoy muy contento con mi elección. Esta cesta regalo contiene una variedad de alimentos y bebidas gourmet, desde chocolates premium hasta vino espumoso. Todo estaba empaquetado con cuidado y llegó a tiempo para su cumpleaños. Mi amigo quedó encantado con el regalo, y dijo que era uno de los mejores regalos que había recibido. Estoy muy satisfecho con el producto, y recomiendo encarecidamente este regalo para cualquiera que esté buscando un regalo especial para alguien especial. Acabo de comprar el póster de aniversario 40 años para el cumpleaños de mi hermano. Me encantó el diseño vintage con el año de nacimiento de mi hermano. La calidad de la impresión es excelente y el material es muy resistente. El tamaño es perfecto para colgar en la pared de su casa. Me gusta que se pueda usar como tarjeta de felicitación para el cumpleaños de mi hermano o como decoración para la fiesta. Estoy muy contento con la compra, y seguro que a mi hermano le encantará. Es un regalo perfecto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.